Una vaina de rulaje Prende, dale Yo te dije a ti que eso no iba Wey, wey, wey Pero está todo frío, todo frío Mira, wey, wey I like it to booty I like it to booty No speak Spanish Chuparle el italiano Va a fanculo ¿Eh? ¿A él habla español? Vida, te va a dar problemas ¿Usted está todo? ¿Te habló español ahí? No, él entendió el italiano, fue Mira, oye que lo que Tú sabes que tú y yo tenemos una entrevista pendiente Porque tú dijiste que tú eres el influencer más duro que hay aquí en la Romana Yo los seguidores míos, lo que son es real Yo soy el más duro de Romana porque mis seguidores son reales ¿De qué te vale tener 200k, 40k, 1000k, que sean Tú sabes cómo es, vaina chofán, vaina pica pollo ¿Y cuáles son esas gentes que tú dices? Yo te las voy a mencionar, pero vámonos de aquí Porque es que tú me agarraste, mira, con los muchachos Vengan acá, vengan acá los muchachones, mira, mira Me agarraste con los muchachos, con Lucky Price Nosotros aquí, tú le frenas con uno con DJ Malo Blen Y de todo Pero cómo, y qué es lo que pasa Mírame, esto no está de nada aquí ¿Qué es lo que? Vamos a coger allá, pon de Montana Para la peluquera Tú siempre estás cerrando Suelta el micrófono Mamá ¿Por qué tú me metes las galletas? Cuidado si me da, oíste, bueno ¿Cuál es el guillete? No, es el favorito No, Michael, vamos a movernos para un sitio más bacano Bueno, acuérdate que la gente de Montana Barber Show No están esperando Me frena para allá Para hacer una vaina de verdad Para esa catana de verdad Tú me agarraste de granado Sin arete y sin la prenda Yo voy a hacer entrevistas Porque hay par de demagogos de Romana Que me dicen que son míos Pero están hablando por ahí Mira, saco de DJ No, que Michael anda a pie Pero no tocó malo No, que Michael no tiene cuarto Pero vemos más que ustedes ¿Dónde tú quieres que hagamos la entrevista? Vámonos para Montana Barber Show Y si en Montana no me guardan lo que yo quiero Nos vamos a Taparrio Salado Pero nos vamos a ponerlo en Romo Porque la Kiprai se está acabando Y los tigres míos andan ¿Tú me entiendes? Señores, el Chucky no quiere hacer esta entrevista Aquí él dice que quiere romper en Montana Barber Show Bueno, señores, aquí tenemos a Michael Bay Pero cuántas veces me vas a presentar Me vas a presentarte ahora en la playa Me agarraste en la playa y de todo Vamos a lo que vinimos Que yo sé lo que tú quieres ¿Cuándo tú me hiciste venir para acá para de Montana? Porque la vuelta era en la playa No, esta peluquería está todo Para hacer lo que yo quiero hacer es aquí Que está todo la vuelta, ¿me entiendes? Los gantes, los gantes Aquí es que frenan en Montana Barber Show Tú no ves que yo llegué Y me estoy esperando una vaina Que me van a traer para ver ¿Qué es lo que nos van a traer? Yo no sé El tipo dijo que un genesis, una vaina Oye, ¿cuál es la vuelta? Tú me dijiste que tú me vas a depurar aquí La gente de la Romana Y que tú eres el influencer más duro Que tiene aquí la provincia de la Romana Y yo quiero que tú me lo digas aquí Con luz y detalles En entrevistas con Camacho Y tú me dijiste que vas a quemar gente Y que vas a depurar No, no te has dicho que vas a quemar a nadie Yo te dije que yo soy el más duro de la Romana Y te dije que si tú tienes valor Para tú hacerme preguntas Yo voy a tener valor para respondértela Pero si tú no me respondes O sea, si tú no me preguntas No te la voy a responder Pero te fuiste como en arrogancia Ahí, ¿qué es lo que es? No, que tú sabes lo que tú andas Y yo sé lo que yo ando ¿En qué yo ando? Te va a ser Que tú eres amigo de la gente Y me mandas quemar Y después te has asustado Güey Deja Deja eso, Michael No tanta falacia Que tú sabes que es lo que es Como que uno anda bajo perfil Uno es nuevo en esto ¿Me entiendes? Sí, pero que Para tú hacerte viral Tú tienes que ser nuevo Y bacano con todo el mundo Si tú me vas a una entrevista a mí Espérate Feli Estoy en una entrevista con Camacho Tengo el llorón en vivo ¿Quién es la influencia El más duro de Romana para ti? El mejor ¿Pero quién es el mejor? El más duro de Romana Pero yo la maté con los cuarteles ya Ya tú sabes No, porque aquí hay Dí que un tal Billy Que si yo qué Un bunny Que vi que daba ahí Un cuartel Buscando, dí que una pasola Dí que cuando me vio Ni me saludo Dí que No, yo soy un jefe Que el día Voy a llamar al chino Claro Le iba a llamar a los seguidores chinos Era porque si tú es un jefe No le quitan la pasola A los patrulleros ¿Es así o no es así? Mira No es así Bueno, tú sabes Yo no me voy a meter En conflicto con esa gente No, porque esa gente no corren Esa gente tan pa Tú sabes que me estoy rebajando Quemándolo Te llamé porque tú eres mío Pero déjame Te voy a estar acordada Porque después ahí se indica Que yo te involucré Y de todo Y quieren coger sonido contigo No, pero tú eres mío Tato La Genesis Pero ¿qué Feli es ese? ¿Qué Feli es ese? Feli Rical, el Llorón Mira, pero Una vaina ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Uno mando montando? Mierda, pero esto Es una vaina trabangótica Los Genesis ahora vienen fríos Y de todo ¿Qué es lo que viene? Eso es Miller Frío vienen los Genesis Eso es Miller ¿Miller? 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 Pero quítame el micrófono La boca Es que Con toda esa hueca Déjame ponérmelo bien Déjame ponérmelo bien Para parecer altita Mira ¿Y cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? Yo quiero que tú Me digas Un par de páginas de aquí ¿Cuáles son las que Las que tienen los seguidores reales aquí? Menciónamela a todos Yo te voy diciendo Oh, mira Estas actividades con los famosos Estas estás ahí entre dos Estas el cartel El cartel élite Estas subiendo desde cero Purina Estas actividades basco No No la conozco Está Billy López Lo conoces tú y par de gente Famoso ¿Él es duro? No, pero Billy la tiene Porque aquí que Billy Él la prende aquí en la Romana Todo lo que le manda Lo hace Él está bien Él está bien Él está bien quedado Pero cómo así ¿Puede ser que la prende aquí en la Romana? Él la prende Porque él tiene par de tigritos por ahí Que él le hace raya en la cabeza Lo encuerra Lo tira en el poli Para coger sonido Él tiene una página Que es lo que recoge videos De otra página Y la sube Él no es influencer Él es paginista Influencer soy yo Yo soy la marca ¿Por qué tú dices Que tú eres la marca? Porque yo soy la marca Cuando tú entras a Instagram Tú buscas Michael Bayes Ese es mi nombre Que está en mi cédula ¿Me entiendes? Y tú me ves a mí Haciendo chistes Cuando tú entras en Billy López Tú te encuentras un chamaquito Rapeando Que es muy duro Por cierto El chamaquito que rapea Ten en cuenta Al viejito Que tiene la cadera Que es muy duro Para Se anda duro Haciendo su diligencia En la discoteca En Cueranos Entonces Para mí Para mí Billy López Tiene que suelter El viejito Un rato Mejor Y meterlo Para un asilo Güey Billy es mío Porque Billy Que la tiene Aquí en la Romana Billy es mío También Porque él me sigue Y yo lo sigo Y Dualky me ha dicho No para colaborar Y yo lo que le digo A Dualky Es que él no es influencer Hay un video Que anda por ahí En las redes Que tú dices Que tú eres el influencer Más duro en la Romana Y que Que nadie se te pega A ti Porque influencer No es artistas Porque el artistas Es una vaina Tú ves Porque si ves vainas Que por seguidores Ni no tiene más Que todo el mundo Pero artistas Pero influencer Influencer A nivel de seguidores En ti todo En todos los lados Yo soy la marca Tú lo has visto a ellos Con Carlos Montequio No Tú lo has visto a ellos Con Harrison De Mora No Tú lo has visto Con Alvy Peralta No Con Félix El Llorón Flaquito Vídeo Es más mira Te lo voy a agarrar así Para decirte Tú has grabado Vídeo con Marcos Music Son más de 10 millones Que tienen En Instagram Tú Llamas a Vítoo En la ocurrencia de Vítoo En vivo Tú no haces contacto Con ninguno de ellos Tú haces contacto Con algún artista Alguna payola Que te den Por Michael Nova Que de Natura Le lambó un chin Pero tú no eres nadie Pero tú no eres nadie Para mí Está bien Vamos a seguir Con la página Vamos a ver Que no se me capen Famoso VIP Él está bien Él coge Treview 20 likes 15 seguidores Él me ha saludado Un par de veces Y de todo Pero que Él está mal Porque él lo sabe Como una página Una página Mira No te la voy a buscar Porque tú la buscas tú Tú el que busques Famoso VIP Coño Si tú te inyectas Seguidor Inyectate like También Lo vi uno sin yetas Pero inyectate like Para disimular la vuelta Famoso VIP Tenía 50 mil seguidores Le di a seguir Yo pensé que era De Dualky la página Le tiré pa'l de videos Que Dualky me había dicho Y vaina Pero era de él Después se lo ilumine Porque después hablan Pero mira Tenía 50 mil A la semana Tenía 100 mil Los otro día Cuando entré Tenía 200 mil Sube una foto Y coge 30 likes Tú crees que son reales Lo vi Pero yo veo yo Eh Pero Anda el diablo Está bien Yo la cojo ahora Pero yo veo que el chamaquito La está aplicando Porque el chamaquito Aquí ahora mismo Viene siendo reconocido De Santo Domingo Yo veo que está cogiendo Sus 260 likes 300 likes Él lo puede coger Que coja 5 millones de views Que coja un millón de views Que coja 40 mil views Él anda en la discoteca Haciendo su diligencia Hace tres noches Y vaina así Y yo ando en la discoteca Gozando O sea Quiere decir que tú tienes 5 millones de reproducciones En Instagram Y video con más de 5 millones Reproducciones En mi Instagram En mi plataforma digital O sea Tú quieres decir Tú quieres decir Que yo soy la para La para Y el que está viendo Tu entrevista Tú lo mandas Que entra ahí en tu Instagram Y ahí va a aparecer todo eso Todo eso Y oigan No es sonando arrogante Y que me han quemado Y hablan por ahí Vaina ¿Me entiendes? No es arrogante Que soy Una pregunta Yo ando en chancleta Miren La cadena de Montana Porque me agarran en la playa Fue Yo soy humilde Pero llévenme suave ¿Cuánto tú tienes prendas Ayer? No sé Porque no es mía La mía Te está cuesta Como 15 Mis prendas están en mi casa Mi anillo Todo Y ando en un brío Calibrando ¿Pueden en Santo Domingo Y en Punta Cana Tú lo que andas En carro Yipete Y de todo Porque Soy la marca Tengo que representar A Romana ¿Me entiendes? Pero aquí en Romana Yo no puedo venirte Con una jipeta rentada La jipeta de Harrison O una jipeta de un pana O de mi hermana A frontear a la gente mía Que me conocen Desde chamaquitos Aquí yo ando en una goma En una pasola de baratada En un motor Cojo la jipeta de mi tía Me vuelvo el diablo Y de todo Ahora en Romana Cuando yo llego Dos seguridad En Romana no me confundí Aquí humilde Allá es ¿En Punta Cana o Santo Domingo? Seguridad y de todo Falacia Porque las redes falacia Tú sabes Todas las altitas de Granado Que hay Que andan en falacia Que yo conozco Más de Granado que yo O sea Tú quieres decir Que esas altitas Están quedados Y cuando van a hacer un aparataje Ponen dos seguridad Alquilan un atajo Y todo eso Y no dan ni uno por el atajo Porque eso lo hacen Por promoción e intercambio Y vaina así Yo lo hago también Loco Las redes es una falacia Pero mencióname uno ahí De eso De lo que tú dices Para ver que lo No porque después de esto Me voy a tirar el titi Vime caliente Y no me dan el feature Pero uno 37.30 ¿Cómo? 37.30 O sea Es un virao Es un virao Es verdad Oye pero Escúchame, escúchame 37.30 Cuando él está subiendo Está todo Con una amiguita mía Lo pongo a manga manguera Y tú sabes Sobre este tipo Pa 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 Está bacano O sea que tú lo pusiste a matar Con una tipa Con una gringa Desde que toquicha Una vainita Hasta me bloqueó De whatsapp Pero entonces cuando yo ando Con la gringa Esto anda con Michael Se vuelve el diablo Nos topamos en una discoteca Ya que se llama Gritar Tú sabes Tengo una mesa Pero que él llegó de último Él tiene que frenar Saludarme a mí Si somos pana De verdad Si suelo arrogante Harrison Pero míralo Míralo Harrison de moda ¿Dónde está con Harrison? Y no saludó a Harrison Y Harrison de una vez Compró cuatro moises Y la vació pa'l suelo Y tuvo que irse No aguanto el kit Porque No es la falacia de las redes Tibigun no quiere saber de él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dobló Tú no ves que Tibigun En los cinco mandamientos Los que más feos Le dio el break Y se dobló Doblan el costado ¿Cuál es la vuelta con Tibigun? ¿Está al 100 en Tibi? Tibi Está pegadísimo Pero ya no me ponga A hablar de esa gente Que ahorita quiero Yo un featuring Y no me lo dan Sígueme hablando Está bien Está bien Ok ¿Cómo es la relación tuya Con los dueños De negocios O qué discoteca Es la más dura Para ti aquí en Romano En la que me den mi cuarto Y me pongan un romo Todas son duras para mí La única que No me gusta Todas me gustan Pero hay una que no me gusta Por un DJ no me gusta Pero espérate Espérate ¿Cómo así? Ya ahí tú me estás metiendo un DJ O sea Ya me mezclaste dos cosas Una discoteca Y un DJ ¿Qué discoteca es esa? Oye Hasta Montana lo voció 026 026 026 026 es una discoteca Muy dura Me gusta beberme en mi cuarto Allá Porque Chalagá Siempre tiene la cerveza Bien fría Y la pequeña Corona Te la pone a uno y medio Y en otro lado La ponen a doscientos Pero entonces Cuando tú te aprendes O que tú estás ahí Dale para las cuatro dos Viene Junior El dembow te lo pone más rápido Porque le da como el plato Para que suene más rápido Y se vaya Pone tres dembow Setenta y tres bachatas Setenta y cinco merengues Y ciento treinta salsas Y cuidado Que si son la una Y él empezó ahí Te deja hasta la una y cuarenta Para que sea quince minutos de dembow Cierra en diez minutos antes Te da diez minutos de dembow Junior muy duro Tiene su plato Lo compró y de todo Está bien Es mío Me da mi payola Cuando voy a la discoteca No me la da Está quemado feo Como dice Luini Pero Te cambia el sistema Mi loco Métete más para la vaina ¿Me entiendes? DJ malo coño Está bien Ya que entramos En el tema del DJ ¿Qué tú dices De DJ Chain? Vamos a mencionar De par de DJ De lo que la tienen prendida Ahora mismo aquí DJ Chain es mío El tató Se superó Sacó Como 20 sonatas La agencia se lo quitó Y ahora lo que hizo fue Que sacó Sacó o no La compró Tiene una runner No sé qué año es Como 2008 O 2004 Por ahí Pero tiene una runner Y tató Unos Uno Porque tengo Tres o cuatro DJs favoritos Uno de mis DJs favoritos DJ Chain Es tuyo Personal Desde que yo llego De una vez Que ando encondido Me ve Me di que dos pequeñas Callao Tú sabes Que ando con un bagre Michael Va en la casa Influenza La gente que habla Monte Q Ahí tengo yo Que compro un maldito Wiki El diablo Sin tener ni uno Oíme de la discoteca Pero el tató Uno de mis DJs favoritos DJ Chain Se ha superado El chamaquito Tal cien Tal cien Anda con un par de cuellos Pero igual que está haciendo frío O sea Esas son prendaderas Reales Claro que son reales Tú le pedías un imán No yo no se lo pegaba Pero me dicen que reales El cuello que el día Real es esta Que yo le pegue el imán ¿Cuánto tú tienes en prenda Ahora mismo? ¿Cuánto yo tengo en prenda aquí? ¿Cómo? No Hablador Son como 470 mil pesos Yo le cogí el peso Pesa Pesa Y tiene la cara Y tiene la cara De él ahí Pero Pero en el público Están diciendo Que son 700 Son habladores Se le ponen Y te vi Pues yo te digo a ti Que estos lentes Me costan Mil pesos Y la verdad Tú sabes que los chinos Son a dos y pico Pero arréglate la puerta Ponte la gafa Ve acá Ve acá Pero echa para acá Ven Echa para acá Dime No, no Qué frío Dale Tú estás todo Mira Buscame un par de servilletas Y ponte por ahí Pero ven ahí Dame la servilleta Toma la servilleta Sécame la cara Cuando me vuelvo Yo no estoy relajando No te llamaba Dica el chistoso En la cámara Dica fingiendo Dica fingiendo Dica un chancletazo Usted me ven vico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El chancletazo Yo no estoy relajando Sí ¿Qué es eso? No te llamaré ¿Qué es eso? déjate está haciendo el palomo y cantale un verso porque la cámara no te va a ver hola todo bien freddy rd de este lado como tú te llamas yo me llamo como mucho gusto que tal que es lo que tú quieres un verso pero cual romántico y bachata que lo que tú quieres como tú lo quieres ríete la maya ay dios mira te lo canto de puesta te quieto y te señor es muy duro le dio vergüenza fue no se rió le hace una risa de que una vaina pero no podemos pasar eso venda me salvo aquí y para ver que lo que pero ponte frente para la cámara ponte mira bate como y ustedes se dan de? quien era? tu no se hará, no yo conoco a maní pacquiao a esa gente yo no conozco a quien pues tú me invitaste, tú me invitaste no cógela ya pues tú me la quitaste y tú la díame, date un trago ya Tienes que beber algo. Diablo, loco. ¿Y tú te cepillaste hoy? Claro, todos los días. ¿Y este pana? Más duro que Billy López. Güey, bueno. Billy es mío. Y Billy la tiene aquí. Yo lo sigo. Loco, esto es una chelcha, pero a la vez es real. Ya, ya. No le estén dando pa' yo a la gente ya. Déle en banda a esa gente. ¿Qué es lo que tú quieres? Te mencioné, pero yo le dije a que macho que iba a decir. Yo ni te voy a mencionar, porque ese es tu sueño. Que yo me... ¡Está loco, coño! Chimoso lo que un habladó. Dice que 10 mil dólares por unos platos. Usted me vive de todo, pero deje eso. Ya, ya, ya. Güey, güey. Dice que 500 mil por unos platos. Si tú compras tu... Compró, óyeme. Ahora compró un carry y lo ha publicado. Hasta en Kawaii. ¿Tú no has visto esa aplicación de Kawaii? Lo publicó hasta en Kawaii. Pero se superó. La gente que, oye, Chimoso lo hizo fue siendo DJ. Hay gente que están montado que por un vaqueo. Uno que también son DJ, que tienen un maricón. No quiero mencionar el maricón, porque ahorita me mandan a una pele palo. Pero yo hay un tipo por ahí que anda poniéndolo DJ bacano y ofreciéndole pila de cuarto y de todo. Yo por qué no lo encontraba a él. Estoy casi metiéndome a DJ. Pero ¿qué DJ es el que tú dices que lo tienen parqueado? No, no, no. ¿Canelo? ¿Quién fue que dijo Canelo ahí? Yo no conocí a Canelo. ¿Quién es ese? Yo no, a Canelo yo no lo conozco. Güey, ese público. Yo he de aquí que dice vaina rara, vaina salsa. Lo único que yo conozco es a Santo Niño. Y tuvo que irse de Romana porque no lo contrataban. Pero ¿cómo así? Santo Niño, yo lo entrevisté ahí en Punta Canela. Tiene prendida, está cobrando sacos de cuarto y pila de mujer. Igual que yo, que mira, que llegué, que la cadena a mí me pusieron una. Y te saco un bollo de cuarto también. ¿Quieres que te lo saques? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ya no saques cuarto. Ya que sentamos ese pan aquí, dame la sonrisa y tírame el filtro. ¿Qué es lo que? ¿Qué ustedes quieren escuchar? Rapeo. Déjame rapearle una vainita aquí con azúcar de leche de hincho para allá. Comercial o qué es lo que tú quieres. Perdón, 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 espérate, espérate. Ya, ya, ya. Mira que es lo que, yo le voy a dar una vainita ahí. Esto es una vaina 1H que es. Mira a la mujer y que este guapo mío la pone rápido. Dale banda a la mujer y ahora porque es que es lo que. Tú vives diciendo que no tiene novia y vaina. Tú no tiene novia y vaina y que es que la mujer es que. Oye, ¿qué es lo que? Amor. Ven pa' acá, bye, güey, pa' que me rompa este toto. ¿Qué? Ay, 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 ay. Guay, ay, ay, ay. Guay, ay, 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 ay. Oye, hay un vacío, un día de esto. Ya tú sabes. Oye, ¿qué es lo que? Mira. En realidad yo estoy parando loco por todo lo que estoy pensando. Pero lo que estoy pensando son cosas que están pasando. Los huevos a dos por quince ya ellos se están pasando. Y para comprar mi gente le brindan compritas de vez en cuando. La han viendo y yo no ando aunque hambre vivo pasando. Y la economía tiene aeropuerto y vive volando. Nadie le está controlando. Solo el que se está buscando los que andan en Tajo en los últimos carros del año. Mira que lo que del corazón te estoy hablando. No sé si tu atención está montando o está apretando. Pero solo sé que con esto te estoy advirtiendo que si le dan un break eso azaroso no van a seguir robando. Manga ahí ya que no le voy a dar más datos. Me voy a ir aquí. Y la sonrisa, ¿verdad? Dame la sonrisa antes de ir. No, porque tú sabes que... No, una vainita, una vainita ahí porque ya tiene... El jefe habló. Ahí mismo, bájate ahí mismo ahí, frente a la cámara. Guay, guay, guay. Mira, yo en verdad te voy a dar un dato. Y no te mezquilles. No te mezquilles con esto. Yo vengo de Río Salado. He mantenido vendiendo hojas de 10 pesos. Haciendo 200 diarios y comiendo y cenando con eso y de todo. Dame la sonrisa. ¿Cuál sonrisa? Seré el guasón yo para darle una sonrisa a esta gente, ¿verdad? Seré el guasón. Mira, la sonrisa se te ha pegado de mí. Pero tú andas como el chamo, es velludo, feo, de la barriga, de todos lados. Sí, porque tú sabes que la afeitadora en verdad, la afeitadora en verdad, son un caso serio. Me está yendo la nota de quemado, dale pa' allí. Sígueme preguntando, sígueme preguntando, de pila de gente que falta, sígueme preguntando. Está bien, pero ¿por qué tú dices eso de DJ Chimoso? ¿Por qué Chimoso la tiene? Él la tiene. Él la tiene que cambiar esa frase que él montó y que 10 mil dólares. Por ese tipo de viaje y de todo. Ese tipo viajó como DJ, como DJ viajó. Él viajó como DJ de darle la muñeta pa' Colombia. Yo voy pa' Colombia también. Ah, bien, mira, los DJ que la tienen aquí, mira, ahí está DJ Wander. ¿Quién es ese? ¿Cómo que? DJ Wander, el que toca en Momón, en Momón y en Dubái. Ah, es un chiquitico él, que usa un moño. Sí. Él toca bien, él toca bien. ¿Al 100? No al 100, al 40. Bueno, pero se la... Ok, DJ Jonah. Muy duro. Muy duro también. Tú no lo ves que anda con 700 mil pesos en el cuello, un carro, 2020, dos for wheel, una casa, salió en el Miss Diadoni. Él tató. Aunque alguna cosa no la consiguió siendo DJ. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te está diciendo? No sé, sígueme preguntando. Yo le dejo eso a la gente en los comentarios. Bueno, señores. ¿Qué hacemos? Yo tengo hasta miedo de soltar esta entrevista, porque este hombre aquí ha quemado en 100 gente romana, lo ha quemado todo. DJ La Fama, es mi hijo, estudió conmigo. Devuélvele los platos a Tony, que te lo robaste de allá. Cuando era Tony Internacional, ¿oíste? Está bien. Oye, ¿qué hago para hacer? Oye, ¿qué hago para hacer? Ya ahora, ya, tú sabes, para no largar la entrevista. Te voy a poner a que tú menciones lo que te salen ahora mismo ya, para culminar esta entrevista aquí. ¿Cuál es que me salen así? O sea, de lo que tú tengas en mente, que tú quieras depurar aquí. Pero depurarte, ¿qué? Los DJs, mira, yo no tengo que hablar de los DJs, porque yo no soy DJ, tú porque me lo estás preguntando y me lo dijiste en el camino. ¿Qué mami a fulano? ¿Qué mami a fulanito? ¿Me entiendes? Y yo soy un tigre bacano. Yo soy un tigre bacano. Me faltan, me faltan. Si necesitas eso, te mando a tumbar el canal. Tú sabes que tengo gente. Me faltan un par de DJs que tenían 10 seguidores, lo veo en 500 mil. No 500 mil, tienen ya de que 20 mil, que 15 mil, que 18 mil. Señor, agregan la vuelta orgánica, porque es que mira, Montana Barber Show, ¿verdad? Tiene Instagram. Ustedes lo pueden seguir de todo. Pero yo te apuesto a ti que si 10 mil gente ve en esta entrevista, lo van a seguir algún 50, algún 100. Entonces, ¿sabes por qué lo van a seguir? Pero lo van a seguir porque es Montana Barber Show. ¿Me entiendes? Que le interesa el corte de aquí, el atendente, el... Tú sabes. Si tú eres DJ fulano y tienes 10 mil seguidores que te siguieron por lo que tú haces, está todo eso. Pero si tú te metes 15 mil seguidores arriba de esos falsos, tú no tenés nada. Porque son gente que están ahí que no te están viendo, que paran por allá, por Arabia, vaina de que... ¿De este tigre? ¿Cómo se llama? ¿Villader, los San Jarosén? Un guachín, un guacho. Ni la pata de bicicleta de Liu Ken. Entonces... ¿Por qué tú quieres terminar? Estoy asustado, loco. No me quite el micrófono, que tú querías esto. Déjame se ahogarme. Déjame se ahogarme. Señores, sean más reales. Y no compitan tanto en Romana, que ustedes compiten demasiado uno con otro, que yo soy más duro que tú, que yo... Porque ustedes tienen que competir. Que lo que... El DJ de la capital es un tollo, vamos a romperlo. El DJ de allí es un tollo, vamos a romperlo. Y ponerle a Romana en alto, como lo hace Nino. ¿Usted ven a Nino tirando a la gente de aquí de Romana? No, ni no se tira con musicólogos, ni no se tira con fulanito, con Wilmer. ¿Me entiendes? Se tira con San Pedro, se tira con la capital, se tira con Higüey. ¿Pero cómo que se tira con Wilmer? Si Wilmer es el DJ de Nino. Usted es un estúpido, y está haciendo entrevistas. Usted va a hacer una entrevista, camacho. Oriente ese primero, que Wilmer Robert, ¿de dónde le? De San Pedro, tú me estás hablando de Wilmer Mayer, el DJ de... ¿En qué pari ha tocado Wilmer de Nino? En pari de Romana, Nino tiene su DJ para la capital. Doble sentido tiene que bajar para la capital cuando hay pari. Yo no te estoy hablando de DJ Wilmer, te estoy hablando de Wilmer Robert, te estoy hablando de musicólogos, que Nino se tira con gente fuera de Romana, los DJ de aquí, los influencer de aquí, se tiran entre ellos mismos. Por eso es que la Romana nunca va a echar para adelante. Mira, esta peluquería está muy dura montando a Barber el show, pero hay otra que le dice en Manhattan por ahí, que quiere frontearle a ETA. ¿Me entiende? Y no, no se puede. Para mí, para mí, como Barbería, ETA está más dura. ¿Me entiende? Óyeme, 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 óyeme. No me interrumpa, espérate. Por ahí hay una que le dice en Levi. ¿Quién quiere? Levi. Tú me ves cerquillo, porque yo no me lo ha... ¿Cómo, cómo es? Level. Level, level. Tú me ves cerquillo, porque yo me lo estoy así y de todo, que vine así. Me destrozaron allá. Ay, tío. Me destrozaron feo, me tranquilan. Entonces tengo que esperar que la vuelta creque y de todo. Para frenar para acá, para Montana, o frenar, ¿me entiende? Donde me freguen bacano. Pero, Tato, Manhattan tiene un billar atrás. Para mí ya es una peluquería, para mí es un billar. Usted frontea y frequea por el billar y por las otras mujeres que usted tiene ahí. Aquí fronteamos porque los cerquillos quedan como la reta, ¿me entiende? La reta de la Samaná, quedan retos de los cerquillos. Oye, el singa su madre de 37 ¿a dónde va? Está bien. Ya, pa. Oh, ¿y qué es lo que dice? Ve acá, ve acá. Ve acá. Dime. Toma, gracias por cuidarme. Dale. ¿Ese es el jugador más de tuyo? No. ¿Qué? Tú sabes. Pero sígueme preguntando, loco, no te me achoche, préndeme la vaina, la vuelta. Yo vine a hacer una entrevista y te la estoy dando así. Tiene miedo. ¿Tiene miedo? ¿Está asustado? Habla. No, no, no. Aquí yo me he hablado de un par de temas que tú crees que se nos está quedando ahora mismo. Oh, pero la economía, los síndicos, hablan. ¿Qué tú piensas de Tony Adams? Está trabajando. ¿Tú no ves que te puso unos peloteros ahí adelante? Pero cuando llueve, no me voy a meter en rojo ahí con los síndicos y vainas así. Ellos están todos, en verdad. ¿Cómo tú le llegas a Carlos Montecuio para todos esos videos? Ahí es que tú querías llegar para coger los videos, te los voy a dejar para la otra esa. Querías llegar ahí, ¿verdad? ¿Quién es la pauta con Montecuio aquí? ¿Pero cómo tú le llegas a Carlos Montecuio y a Arizón de Mora? No, la vuelta es que Arizón de Mora el cuñado mío, Carlos Montecuio y de todos nosotros en un equipo de trabajo. Cuando dividí en la vuelta se di en para allá y para acá y yo cogí por mi lado que fue por donde yo empecé que fue con Arizón. Arizón fue que me metió en el juego. A mí siempre lo que me ha gustado es que cante improvisar y Arizón me dijo venga, que usted lo que un payaso y me llevó y me llevó para un cumpleaños y me puso unos zapatos grandotes una nariz roja y entré yo de payaso y hasta me partí de esto. Una peli. ¿Pero por qué tú me hablas de Montecuio si estoy hablando de Romana? Háblame de la gente de aquí de Romana, mencióname de Romana, háblame de Romana. En verdad yo no tengo ya nada que decirte porque yo veo que tú has quemado aquí. Cuando tú prepares pilas de preguntas en un cuaderno tú me traes que yo no tengo miedo para hablar. No hay miedo. Para mí te voy a decir los DJ más duros de Romana, los DJ más duros de Romana sin arrogancia. Se llama DJ culón el de Tony. El culón está activo siempre. ¿Pero cuál es ese? No, para mí es DJ Yankee, o sea DJ Anébri, DJ Jonas, DJ Chen y DJ Blaine. Los DJ más duros de Romana para mí son esos. Angelo el peluche también es duro. ¿Dónde es a Junior? A Junior lo vamos a dejar en 026 porque Chalaga no quiere cenar con él. Yo voy a 026 ya cuando mencionen a DJ yo no a DJ Chen en 026 y trato de ir tarde cuando se van a montar los DJs, si no, no voy. Señores, vamos a terminar esta entrevista aquí con este loco porque este loco es quien me tiene. No, no, pero vamos a hacer la segunda parte, señores, quien terminarla porque este tipo me ha metido en rojo. Aquí este tipo miren, Camacho me trajo aquí. Me agarró en caleta. Cuando venía en el camino me dijo tú tienes que quemarme a par de gente así, así, así. Pero en verdad, en verdad, el buni fue que me lleno de odio y dije, dije, cuando me va a dar lo que hace, dije. Le lo saludí, dice él, que se yo, que, no, tú sabes, estos tigres que me la pusieron en China con mi pasola ahí, pero conmigo no. Voy a llamar, voy a llamar chino. No te voy a decir mala palabra. Vamos a terminar esta entrevista. No, no, está bien, vamos a terminar esta entrevista.